Bueno gente, vamos con un vídeo más, este vídeo te va a molar, vale, siéntate y escúchame porque te va a ayudar para que puedas ser más feliz y para que puedas conseguir aquello que quieres, vale, que al final, mira, esto es tan simple como sentirte ilusionado, conseguir tus metas, progresar, ¿a quién no le gusta progresar? ¿a quién le gusta estar estancado? Estar estancado es aburrido, tú es mierda, ¿sabes? A todo el mundo le gusta vernos bien, cada año progresar un poco, en el físico, en el trabajo, te quiero ayudar, tío. Empieces a conseguir aquello que quieres, que llevas mucho tiempo sin realmente hacerlo, por miedo, miedo, vergüenza, lo mítico que nos frena a todos, a todos, a la hora de querer hacer algo, tío, ¿qué es eso? El miedo, el miedo a fracasar, el miedo a ver qué pensarán de mí, es que no voy a ser capaz, tú eres capaz de hacerlo, pero te limitas, te limitas y estás mucho tiempo pensando, haciéndote un plan en la cabeza antes de que empieces, se llama paranoia, vale, es paranoia, las cosas es como, ¿qué quiero conseguir? Venga, pues vamos a ello, tío. Necesitas un plan, necesitas un esquema, empiezas a trabajar, pero el campo se va a ir abriendo conforme tú vayas tomando acción. No puedes empezar a pensar y a decidir cosas sin realmente tomar acción. Lo que vas a hacer es pensar mucho, pensar mucho y vas a estar en la misma posición, ¿vale? Hay que empezar a tomar riesgos, hay que sacrificar, no te va a pasar nada malo, todo va a ser beneficio, lo único malo va a ser quedarte quieto y no hacer nada. Estoy hablando para todas aquellas personas que generalmente necesitan un cambio, que se ven mal físicamente, que están desmotivados, que están perezosos, que se pegan a tracones, que les tienen miedo a la comida. ¿Por qué estás pegando a tracones? Porque no estás a gusto contigo mismo. Una persona que sabe comer bien, sabe entrenar, sabe controlar sus emociones, tiene disciplina, sabe lo que quiere, no pega a tracones. Pegar un a tracones es síntoma de que algo no está funcionando bien, entonces hay que ponerle solución. Yo no me pego a tracones, yo sé perfectamente lo que tengo que comer, sé perfectamente cuándo tengo que ir a entrenar, que no me apetezca mucho, me da igual, pero controlo las emociones y sigo, me levanto y voy. Entonces, en este vídeo te voy a explicar, porque yo he pasado esta fase, tío, es que es por eso, como he pasado de tener 14 años a tener un físico que realmente no me gustaba nada, que pesaba 70 kilos, a tener un físico que realmente estoy muy contento conmigo mismo, y eso no es ser chulo, eso realmente es lo que queremos todos. Si estás interpretando eso como algo chulo, es que realmente este vídeo no va para ti y no vas a llegar a ningún lado. 100 kilos, levantar piedras, un deporte muy común aquí en el País Vasco, que es Arrijas Otzaye, que para mí era algo como imposible hace 12 años, que iba a ser un levantador de piedras, y aparte, poder vivir de mi pasión, que es entrenador personal online, el poder ayudar al resto a conseguir esa mejor versión, ese buen físico, esos buenos hábitos, esas metas. Yo he cumplido mis sueños, o sea, realmente, he cumplido mis sueños y lo que quiero con este vídeo es que tú empieces a cumplir los tuyos, ¿vale? Esto es muy simple, ¿vale? Y muchas veces creemos que la gente no nos quiere ayudar y que nos quieren atacar, ¿vale? La gente que consigue metas, la gente que consigue llegar lejos y cumplir sus sueños, es gente, te digo, que realmente escucha, a gente que realmente está por encima suya, ¿vale? Encima suya es una manera de decir, es decir, yo el error que cometía mucho al principio, ¿vale? Cuando realmente no me gustaba mi físico, no tenía esa confianza, era escucharle a todo el mundo. Y tienes que escuchar a la gente porque es necesario, nadie sabe, o sea, es imposible progresar sin escucharle a alguien, pero tienes que escuchar a la gente que realmente está en una posición que tú quieres estar o a la gente que realmente tiene algo que a ti te gustaría conseguir. Yo cuando empecé a entrenar, por ejemplo, escuchaba a todo el mundo, escuchaba a gente que tenía un mejor físico que yo, a la gente que tenía un físico peor que el mío, gente que estaba menos feliz que yo, y eso es un error, tú. Si no te vas a volver loco, escucha al que realmente digas, hostia, es que este tiene algo que yo quiero, este me puede ayudar, ¿vale? Y el que realmente consigue las cosas y tiene lo que quiere, mira hacia abajo y al que realmente necesita lo que tú has conseguido te va a ayudar. El que no te ayuda es porque o es mala persona o simplemente porque no tiene nada y te va a intentar usurpar para abajo. Entonces, yo te voy a comentar cómo era yo cuando tenía 14 años y cómo soy a día de hoy, ¿vale? ¿Qué miedos he superado para poder estar en una situación que yo no pensé? O sea, mi sueño siempre era ese, tío, ponerme en una condición física buena, el poder competir en algún deporte de fuerza y el poder ayudar al resto de la gente que realmente quiere mejorar su condición física y sus hábitos. Entonces, es locura, ¿vale? Es locura. A mí, las cosas como son, trabajo tienes que poner, ¿vale? Tienes que poner trabajo y tienes que dejar de ponerte excusas, pero no es tan difícil. Cualquiera lo puede hacer. Lo que tienes que hacer es tomar acción, ir paso a paso. No te digo que tú que me estás viendo quizá no quieres ser un entrenador personal online, pero lo más seguro que tú que me estás viendo sí que quieres ser más feliz contigo mismo. Tener una buena salud física y mental, el tener buenos hábitos, el verte bien. ¿Quién no quiere eso, tío? O sea, las cosas como son. Todo el mundo quiere tener una buena condición física. O sea, a mí lo que me pasaba cuando tenía 14 años era, yo era muy delgado, tío. O sea, era delgado pero como un palo, ¿vale? Yo pesaba 70 kilos, 70, 30 kilos menos de lo que peso ahora, ¿vale? Midiendo 1,83 y yo tenía muy grandes complejos, ¿vale? Tenía grandes, uno de los grandes complejos que yo tenía, me acuerdo, era como 70 kilos. 1,83 era muy largo. Me sentía en clase y cuando iba a la calle, como un palo, me veía como muy fino, tío. Tengo el recuerdo en la cabeza. Muy largo, muy estirado y muy estrecho porque clavicularmente, yo ahora he sacado hombros, al final he conseguido lo que tenía, pero era muy estrecho. Entonces tenía mucha, mucha paranoia con eso y algo que me fijaba mucho en la gente que tenía los hombros, era como que miraba, como joder, menuda espalda, tío, menuda anchura tenía. Sabéis en qué me fijaba sobre todo, ¿vale? Me fijaba, esta camiseta, para rato me pondría yo antes una camiseta de tirantes, para rato. O sea, yo a día de hoy me pongo camisetas y me veo bien. Me he puesto esta después de entrenar porque, pero jamás pensaría que me iba a poner una camiseta de tirantes porque no me gustaban mis brazos, mis brazos eran como palos, eran así, como un tubo, fue un puro hueso. Pues, por ejemplo, me ponía camisetas de estas y lo que más me fijaba era en que en la gente que tenía los hombros grandes, ¿cómo le quedaba esta raya de aquí, ¿vale? Si aquí tenemos la camiseta, a ver, me fijaba sobre todo que a la gente que le quedaba el hombro justo aquí, ¿vale? Porque a mí me quedaban todas las camisetas que la raya donde tiene que estar el hombro se me quedaba así caído. ¿Vale? Entonces, con esto te quiero decir que todo el mundo tiene complejos y que todo el mundo le puede poner solución. Yo era una persona muy idealada, hay mucha gente que está muy gorda y que realmente necesita solución para bajar de peso, ¿vale? Pero a mí me pasaba eso y también me pasaba que me hubiera dado al espejo y tenía el pecho como hundido, ¿vale? Yo el pectoral que he desarrollado ahora, yo antes no tenía, yo tenía el pecho muy hundido. Otra cosa que me pasaba también era que tenía muy poca confianza, sobre todo con las chicas. Me acuerdo, yo cuando empecé a entrenar, el primer año no, pero el segundo, con 16 ya, empecé como a ligar mucho más, ¿vale? Ligar y era mucho más extrovertido con las chicas, me acuerdo, porque era como que cuando tú te ves mal físicamente, no... Es que no estás para nadie, tío, no estás para nadie. Bueno, básicamente, básicamente es eso, tío. Entonces, yo un día me acuerdo que quise dar, quise ponerle solución, ¿vale? Me acuerdo que tenía 14 años, me veía muy mal y dije, tú, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo para poder verme mejor y por lo menos que se me vean los hombros más redondos y que cuando vaya con una camiseta que se me vea, que relleno la camiseta, ¿vale? Rellenar la camiseta. Mi objetivo no era en un principio ni levantar piedras, ni vivir como entrenador, ni mucho menos. Simplemente me quería ver bien, quería estar ilusionado y poder ir a la playa, quitarme la camiseta y que me viera a gusto. Es así, ¿vale? Es cierto que luego la bola va creciendo. Es lo que os digo siempre. Tú que me estás viendo dirás, ¿qué? ¿Pero qué bola? No. Si tú empiezas, ¿vale? Y vas cogiendo confianza y vas cerrando puertas. Cada vez vas a ir cerrando más puertas y al final, si sigues y sigues y sigues, vas a poder construir una buena muralla, ¿vale? Que es lo que he hecho yo, que al final es lo que yo quise, se ha convertido mi pasión al final en todo mi estilo de vida y estoy viviendo mi sueño, ¿vale? Que igual tu sueño no es ser entrenador, pero si tú realmente consigues verte bien físicamente, comer bien, estar a gusto contigo mismo, cuando una persona está bien de salud mental, puede reflejar todo eso luego al resto de las cosas, a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a emprender algo que realmente le gusta. O sea, porque si tú no estás bien contigo mismo, mira, yo algo que veo mucho de los clientes muchas veces es gente que me escribe, ¿no? Y hazte tú, necesito un cambio y se ponen, igual les comento, pues como trabajo, los precios, porque al final es mi trabajo, ¿no? Y, guau, es que, guau, ahora mismo pues tendría que ver la economía de... Mira, yo te digo, yo no te digo que me tengas que comprar, ¿vale? Pero te digo, invierte tu dinero, ¿vale? El dinero es una herramienta en que alguien que realmente lo tengas como referente o tenga algo tuyo para que puedas conseguir aquello que quieres lo antes posible. El conocimiento es súper importante, ¿vale? Y yo lo hago, yo lo hago constantemente, ¿vale? Yo para poder... No para entrenar, ¿vale? Porque al final yo he metido mucho a la pata y yo para estar físicamente bien me llevo como 5 o 6 años, pero si echaría la vista atrás, sin duda hubiera invertido en algún entrenador o alguien que supiera mucho para que me enseñe, ¿vale? Porque yo mucho de lo que sea ha sido ensayo y error. Experiencias que yo tengo para contaros de cosas que realmente he hecho mal. Lo primero, uno, ¿vale? Apuntarme al gimnasio tarde. En casa se puede entrenar, pero en casa se entrena un mes. Más no. El resto vete al gimnasio porque en casa, digo en casa, si solamente tienes dos mancuernas. Yo estuve como un año por vergüenza ir al gimnasio y en el momento que me apunté al gimnasio y aprendí a entrenar es como que subí para arriba mucho antes, ¿vale? Vete al gimnasio porque tienes material. Es una zona de entrenamiento. La casa es una zona de comer, ver un poco la tele, trabajar, pero no es para entrenar, ¿vale? Eso uno. Pero a lo que iba, ¿qué me pasa con los clientes? Con algunos, ¿vale? Me pasa eso, que realmente se ven mal físicamente y es como que, uff, el dinero. Buah, es que tengo que mirar económicamente. ¿Sabes qué pasa? Que lo más importante tienes que dar cuenta que es tu salud, ¿vale? Tu salud física y mental. Porque es igual el dinero que tengas, ¿vale? Que tengas mucho o que no se quede. Si tú no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien para los demás. Entonces, por eso te digo que realmente de una buena condición física, de una buena salud mental, parte todo, ¿vale? Yo te digo, yo prefiero tener cero euros, sin duda, prefiero tener cero euros y tener una buena salud mental y una buena condición física que tener mucho dinero y tener una mierda de salud, ¿vale? Salud, digo, a no tener ilusiones de ir al gimnasio, a no verme bien físicamente, a no estar a gusto conmigo mismo, a no saber controlar las emociones. Controlar emociones, digo, pues, ¿cuánta gente realmente, si tiene que ir al gimnasio, uff, es que no, como en ese momento la cabeza te está diciendo, no, quédate quieto, ¿sabes? No vayas. O me tengo que levantar de la cama un lunes, trabajo de tardes, me tengo que levantar pronto para hacer mis cosas. Uff, me quedo hasta las 12. O realmente no te apetece salir de fiesta un sábado y te apetece, pues, hacer otras cosas o le quieres poner solución, pero te dejas llevar, pues, por esa corriente, ¿no? Por esos colegas que realmente están yendo por no saber decir que no. Tienes que aprender a controlar emociones, ¿vale? No te puedes dirigir por lo que te dice la cabeza en un momento. A veces la cabeza es bien, pero no le puedes escuchar a todo lo que te diga, ¿vale? La salud es lo primero. Lo primero, lo primero, lo primero. Y ya os digo, yo todo esto lo digo básicamente porque yo he estado en una situación, ¿vale? Cuando era joven, y yo porque empecé muy rápido, porque es igual, la edad es un número, ¿vale? Tú puedes tener 30 años y verte mal físicamente. ¿Pole solución a eso, tío? Porque no tiene precio el verte bien tú físicamente, el estar a gusto, ¿vale? Yo, lo mejor que hice y lo mejor que he hecho en esta vida, a mí el fitness me ha dado todo. Y cuando digo el fitness me ha dado todo, no quiero decir, el fitness es todo. No, el fitness a mí me ha dado todo porque me ha dado buenos hábitos, ¿vale? Buenos hábitos, buenas direcciones, me ha enseñado el bienestar que realmente te da el ir a entrenar, el tener un día malo y utilizarlo como para terapia en el gimnasio, el aprender a comer bien para estar a gusto contigo mismo. Me lo ha dado todo, ¿vale? Por eso te digo, a mí el fitness me ha dado mi trabajo, me ha dado mi vida. Yo todo lo que tengo es por el fitness. Porque es así, tío, si yo no hubiera empezado a entrenar, si yo no hubiera empezado con esos buenos hábitos, no hubiera conseguido ser un buen entrenador personal. No hubiera conseguido ponerme delante una cámara y hablar para todo el mundo mostrando mis experiencias, mis entrenamientos. Esto que hago, ¿vale? Esto que hago de grabar, ¿vale? Yo he estado también yendo a la radio, he estado también de vez en cuando a la tele. Yo, a mí, si me dices a mí cuando tenía 14, 15, 16 años, ¿vale? Y te digo, ¿vale? Y que eres un chaval, pero no es por el chaval. Es porque si realmente tú no te ves a gusto contigo mismo, no vas a hacer esas cosas. Tú consigues confianza. La confianza no es un regalo. La confianza no es suerte, ¿vale? La confianza viene cuando tú empiezas a hacer cosas por ti mismo, empiezas a conseguirlas, ¿vale? El proponerte, guau, pues voy a empezar a ir al gimnasio tres veces a la semana. Voy a empezar a comer más limpio. Voy a empezar a ver si cada semana bajo un poquito. Fin de semana voy al monte. Voy a dejar de salir tanto de fiesta. Me voy a centrar en mí. Cuando vas consiguiendo cositas así pequeñas, es como que la confianza se va aumentando, ¿vale? Y llega un punto en el que tienes confianza contigo mismo, pues como para grabarte unas historias, para Instagram, porque realmente es paranoia, porque es eso, ¿vale? La confianza se gana. Yo tengo clientes, ¿vale? El otro día estuve hablando con uno, por ejemplo. Cuando empezamos el cambio, no sé si pesaría unos 115 kilos. 115. Actualmente estará a unos 95, 94. Ha bajado muchísimo peso en tres meses. Y muchos dirán, va, eso es grasa. Pero es que no es grasa lo que baja solamente. ¿Vale? El que... Porque yo te puedo dar las herramientas, pero si tú en tres meses bajas 20, 15 kilos, ¿sabes a ti la satisfacción que te está creando eso? Por mucho que alguien te haya doblas herramientas. Sí, te doblas herramientas, pero te las curro tú. Tú estás llevando el plan de alimentación, tú estás aprendiendo a entrenar, tú estás yendo al gimnasio cuando no te apetece, tú estás diciendo no a la fiesta porque realmente tengo una meta. Pues eso te da esa confianza que este chico me estaba diciendo el otro día que le hicieron una entrevista, hicieron como una entrevista en alguna fiesta que tuvo un sábado de no sé qué, no sé cuántos, y que le hicieron como una entrevista al terminar. Y me decía, hostia, es que a mí, te digo en serio, a mí me dices que me van a hacer una entrevista hace cuatro meses, hace cuatro meses, y para rato, o sea, les diría que no, que no, yo no quiero hablar. Y que el otro día, tan piche tú, que le da igual, pues ya hablo, no sé qué. Es confianza, ¿vale? Y la confianza viene cuando tú empiezas a cambiar, cuando empiezas a hacer las cosas por ti mismo. Yo he tenido bien de movidas, ¿vale? Complejos conmigo mismo, y la única manera de enfrentar esos complejos y poder conseguir grandes cosas, un buen físico, estar a gusto contigo mismo, conocer a la chica de tus sueños, tener el trabajo de tus sueños, que es simplemente, muchos dirán, no, Azpi, es que lo tuyo, tú estás en otro nivel. El otro día eso en Instagram, tú estás en otro nivel. Que yo no soy más que nadie, tú. Que yo soy una persona normal. Yo he sido de sacar sietes en el colegio. Digo sietes por decir algo, que yo no soy ni súper dotado, ni soy más que nadie. Simplemente lo que he aprendido a través del fitness, ¿vale? A través de ese cambio físico es que si realmente quiero algo, simplemente ¡pum! Me tengo que tirar al vacío, ¿vale? Tirarte al vacío sin tener ningún conocimiento es una locura. Y yo lo he hecho, ¿vale? Yo empecé mi cambio físico en casa, ¿vale? Sin tener ni puñetera idea de cómo se hacía una flexión, de cómo se hacía una dominada. Es más, por no querer invertir, ¿vale? Bueno, es que tampoco era invertir, es que no tenía ni un duro. Yo tenía 14, 15 años. Pero es lo que os digo, yo no tenía ni pesas en casa. Yo, pero tenía ganas. Tenía mucha actitud. Y con la actitud que tenía, me bajé esto, lo he comentado en algún vídeo. Yo vivía en Azcona, un pueblo muy pequeño, ¿vale? Y el gimnasio estaba en Estella. Y mi intención cuando empecé, dije tú, me tengo que... No, 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 no dije eso. Eso es mentira. Yo no dije que me... No quería ir al gimnasio. Quería ir al gimnasio, pero no tenía cojones. Porque sabía que había gente muy fuerte y me estaba dando mucha vergüenza. Entonces dije, bueno, pues voy a prepararme en casa un año. Voy a tirar de hacer flexiones, voy a hacer algo de bíceps de lo que veía en internet. Y cuando tengo un poco de base, pasaré al gimnasio. Y no tenía pasta para comprarme unas mancuernas, ni tenía nada de material. Nada, nada, nada de material. Entonces bajé a la granja de abajo, una tarde me acuerdo, medio acojonado. Porque en los pueblos, ya te digo, si un granjero te ve que estás entrando a su granja a robarle unas mazas, igual te saca la escopeta. Pues bajé a la granja, me acuerdo, abrí la puerta y no sabía que había mazas. Simplemente dije, yo en mi casa, en mi garaje había herramientas, hemos tenido siempre, pero no mazas grandes. Me vino a la cabeza, si consigo dos mazas, si consigo un hierro para atravesarlo y luego le pongo con cinta aislante, una mancuerna de unos 12 kilos voy a poder hacer. O 10. Y es lo que dice. Bajeo a la granja, me metí dentro con un montón de animales y simplemente estaba como en busca, tú en busca unas mazas o algo. Y es lo que encontré. Encontré dos mazas. Una creo que tenía 6 kilos y la otra 4. Entonces me construí una mancuerna que ya te digo, que era de un lado tenía más peso que el otro, pero con eso empecé a hacer pesas, tío. Me acuerdo que hacían un entrenamiento, pero lo que te quiero decir es que yo no invertí en conocimiento. Entonces yo metí mucho la pata. Yo estuve, los tres primeros años de mi transformación fueron mucho a estrés, ansiedad. Porque hay dos maneras, tío. Hay dos maneras de hacer las cosas. O sufriendo o poniéndote en situaciones incómodas. ¿Vale? Te explico. ¿Vale? Tú realmente quieres conseguir algo. ¿Vale? Estás en una situación que no te gusta. No te gusta tu físico, no te gusta tu trabajo y quieres hacer un cambio. Hay dos maneras. ¿Sufriendo? ¿Sufriendo sería en plan de me quiero poner fuerte? Pues no. He escuchado que el vecino me ha dicho que si me pongo un chaleco de estos y me voy al monte todos los días dos horas corriendo, voy a bajar de peso. Y dejar de comer. Y no comer nada de azúcar. Y no no sé qué. Y de repente te das cuenta de que, hostia, pasé una semana entera y no has trabajado más que nadie, pero no has bajado nada de peso. Nada de peso. Y algo estás haciendo mal. Y lo dejas. Y vuelves a lo de antes. Y de repente ves un vídeo de azpiazo y, hostia, me he motivado, me he venido arriba. Voy a volver a hacer. Me cojo la chaqueta y me voy al monte dos horas. Y mañana vengo y, o la semana que viene, no he bajado nada de peso. ¿Por qué? Estás trabajando, sufriendo, porque lo que estás haciendo no está bien. ¿Vale? No tienes el conocimiento, no tienes la confianza, no sabes dónde estás pecando. Estás trabajando, pues como si yo quiero tirar este muro y empiezo a tirar el muro con esto. ¿Sabes? No sé que realmente existen las mafas para darle golpes grandes y lo empiezo a tirar con un, con un, con un boli, tío, por poner un ejemplo. ¿Vale? Error. ¿Vale? Mucha gente anda así. Yo voy al gimnasio y hoy mismo he visto en Vergara también un chico muy pasado de peso haciendo unos ejercicios que realmente, pues no le he querido decir nada porque tampoco quiero molestar. ¿Vale? No sería molestar, sería ayudar realmente. Pero no soy nadie. A no ser que me venga a preguntar algo. Pero eso estaba haciendo ciertos ejercicios que, para la condición física que tiene, no hagas esos ejercicios. No van a ningún lado. No te van a ayudar y estarás en una temporada y dirás, hostia, es que no he notado ningún cambio, pues me quedo aquí. Error. ¿Vale? Necesitas saber perfectamente qué es lo que tienes que hacer para conducción física, para mejorar tu trabajo. Yo lo que he aprendido sobre todo es eso. Escuchar a gente que realmente está en la situación en la que quiero estar y que me diga. Papel boli, anoto todo y vale. Ese es el camino, pues al grano. ¿Vale? Sufriendo sería cuando no tienes ni puta idea y empiezas a trabajar en balde. Y otra cosa sería sabiendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Sé perfectamente que tengo que hacer esto. Tengo que poner el trabajo. ¿Qué es lo que pasa al principio? Sí, que vas a tener que estar, que vas a tener que sacrificar y sobre todo estar en una situación incómoda. Situación incómoda no te va a quitar nadie, ¿vale? Para cambiar. ¿Pero qué prefieres? ¿Estar sufriendo toda la vida? Estar jodido, estar perezoso o estar en una situación incómoda durante una temporada, ¿vale? Una semana, dos semanas, tres semanas y de repente ya empezar a haber cambios y cambiar, ¿vale? Situaciones incómodas le digo a ir al gimnasio, ¿vale? Porque yo sé que a la gran mayoría de la gente, y a mí me da igual porque hay gente que me dice que no, pero que sí, ¿vale? Que le da vergüenza. Y es normal. Yo tenía vergüenza cuando me fui al gimnasio. Yo un año entero tuve que entrenar en casa para tener los santos cojones de ir al gimnasio de Estella. Y cuando entré el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, la primera semana, la segunda semana, tenía vergüenza. O sea, hacía lo mismo que hacía en casa, lo mismo, ni me acercaba a las máquinas porque tenía vergüenza de hacer el ridículo, ¿vale? Entonces, ponerte en situaciones incómodas no te va a quitar nadie, pero no te va a pasar nada, nadie te va a morder. Es tu paranoia porque en el momento que ya coges esa onda y dices, hostia, ¿pero por qué me estaba rayando? ¿A qué estaba esperando? ¿Por qué estaba esperando tanto tiempo si realmente es mucho más fácil de lo que parece? Es así, es lo que decimos todos y lo que me dice todo el mundo en el momento que empieza a cambiar, ¿vale? Situaciones incómodas vas a tener que ponerte, ¿vale? Como levantarte de la cama algo más temprano si realmente estás tirado todo el día, ¿vale? Empezar a aprender a comer bien y a decir a ciertas cosas que no, ¿vale? Es una situación incómoda, el tener que comer lo que te salga del culo, llamar a globo, comer pizzas todos los días, ¿vale? A empezar ya a comer bien, pero es una situación incómoda para algunos días, tío. En el momento que ya comes bien no quieres volver a comer. Yo no conozco a nadie que coma sano, ¿vale? Que coma sano y le preguntes, oye, ¿te gustaría comer mal? Nadie te va a decir, yo no quiero comer mal. Quiero comer mal igual una vez a la semana, pero a mí dame comida buena porque me hace sentirme bien. Yo no quiero comer mierda porque si comes mierda, te conviertes en mierda, ¿vale? Dos cosas, o sufrir haciendo mal las cosas y nunca vas a conseguir o situaciones incómodas sabiendo perfectamente lo que tienes que hacer, ¿ok? Es simple, ¿vale? Y todo el mundo lo puede hacer. No te estoy diciendo que este vídeo es para que consigas ser entrenador personal, te estoy diciendo que realmente cuando consigues cambios, consigues metas, ganas esa confianza contigo mismo que luego lo puedes reflejar para más cosas. Yo empecé con 14, muy flaco, ¿vale? Muy flaco. He metido muchas hostias y llegué a un punto donde aprendí muchísimo, ¿vale? Yo sé perfectamente lo que hay que entrenar, lo que hay que comer y dije, tú, después de tantos años, ahora quiero ayudar a los que realmente quieren un cambio porque a mí me ha llevado... Yo he metido mucho la pata, lo que os he dicho antes, pero el momento que metes tanto la pata también, sabes tanto, que ahora sé, soy capaz, decirle a uno qué tiene que hacer para bajar 15 kilos en 3 meses, a qué tiene que entrenar uno para que consiga masa muscular, fuerza. Entonces, yo estoy cumpliendo mi sueño, tío, y tú puedes cumplir tus sueños, pero todo parte de tomar acción, de que no estés ahí dando vueltas. Miedo, 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 miedo. No, miedo no, porque con miedo no vas a ir a ningún lado. Necesitas ayuda, quieres que te ayude a verte bien físicamente, a bajar de peso, a ganar masa muscular, a sentirte mejor contigo mismo, a que quites esos atracones, a que no le tengas miedo a la comida, a que seas capaz de poder quitarte la camiseta en cualquier momento, que no tengas esa paranoia, me puedes escribir por Instagram, Aspiazofitness y TheGazpi, tengo tal problema. Que sí, es un problema, yo he tenido esos problemas. ¿Cómo podemos hacerlo? Y si te puedo ayudar, te ayuda, ¿vale? Pero tienes que empezar a tomar acción. Tienes que empezar a tomar acción, tío. Si no tomas acción, si estás quieto dando vueltas, no vamos a ir a ningún lado. Y no es tan difícil como parece, ¿vale? En el momento que lo consigues, dices, me cago en la puta, ¿por qué no había empezado antes? Deja de sufrir, tío. ¿Vale? Vamos a muerte, camiseta de tirantes. Ya te digo que yo en su día no me lo pondría ni de palo, y ahora no me importa, y además os quiero ayudar. Mi intención es ayudar, me encanta ayudaros, ¿vale? Me parece brutal el team que hemos creado, los cambios que estamos consiguiendo. Así que, Chanchaguchi, si te ha gustado el vídeo, no pido nada, simplemente deja tu like, deja tu comentario, y si realmente crees que este vídeo le puede ayudar a algún compañero tuyo, a algún colega, a alguien, pásaselo, porque me ayuda la leche, ¿vale? Vamos a ayudar, somos buena gente, y en eso consiste. Chanchaguchi. 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 Chanchaguchi.